¡Suscríbete al canal! Y bueno, el día de hoy vamos a jugar el Splatfest Amor contra Dinero Que es un refrito, por así decirlo, de un Splatfest que era de Japón Que fue en el Splatoon 1 cuando fue eso Así que, bueno, vamos a echarnos unas 4 partidas Ya saben que en este video siempre jugamos 4 partidas Y vamos a jugar con el Sniper Sí, 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 me voy a arriesgar Yo con el Sniper soy un asco, la verdad, lo admito, soy un asco Pero no tanto como para no hacer absolutamente nada en una partida Así que, vamos, espero que nos toque jugar contra el Equipo Dinero Porque ya he jugado otras partidas antes para calentar Y este, era, me tocaba siempre con el Equipo del Amor Así que, no, eso no nos conviene a nosotros Así que, bueno, espero que estén apoyando este video con su buen like Un comentario o una suscripción Si, venga Es que ni siquiera me dejaron terminar la frase Si ya están suscritos no olviden activar las notificaciones Que es la campanita para que así el mismo YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video También me pueden seguir en mi página de Twitter y Facebook Y dicho todo esto Pues vamos a jugar aquí en el área mutante Que hasta el momento no me agrada esta área mutante La verdad, la odio, la odio Bueno, no la odio, la detesto Por las torretas, más que nada Se la pasan campeando todo el maldito tiempo Se la pasan campeando Se la pasan campeando más que un sniper Ya con eso se los digo todo Si un sniper de por sí campea Uy, pensé que te habías caído Venga Si un sniper de por sí campea Digo, digo Juega estratégicamente Este, pues estos compañeros de los cañones Campean el doble Incluso peor que los snipers Y encima es que tiene un largo alcance Los cañones ¡Lololololol! ¡Maldita sea! Y encima me tuvo que caer, ¿verdad? A ver, vamos a pintar esto Porque si no Así no vamos a ganar A ver, ¿qué traes contra mí? Ya, ¿no? Ya, ya, ya Relájalas Relájalas Y no he matado a nadie Ni siquiera una mísera asistencia Venga ¡Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Solamente si puedo matar yo de frente O sea, como les digo A distancia es muy difícil que yo mate Era obvio que te ibas ahí contra mi Era obvio, es que era más que obvio Venga, gracias Aunque sea este mapa, pues está grande O sea, porque si hubiera sido bien pequeño Ahí sí hubiera habido muchos problemas de campers ¡Toma! ¡Lol! Yo no sabía eso Eso no me lo esperaba Esa no me la esperaba No sabía que cuando estaba ahí adentro Lo podías matar con el sniper Bueno Esta partida la perdimos, ¿verdad? ¿O no? ¡La ganamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Empezamos muy bien, servido Empezamos excelente Creo que solamente matamos a dos Eh, sí Qué lamentable Bueno Matamos a dos Aunque sea matamos uno más que Que este tal Bert Que está ahí abajo Que mató uno solamente ¡Muy bien! A ver, vamos a salirnos Y vamos a meternos en otra sala Porque no quiero que nos toque otra vez jugar con el equipo del amor Porque eso no es diversión No, no, no No es diversión La diversión es cuando juegas con el equipo contrario No, no del mismo bando Sino del equipo del dinero en este caso Así que vamos, vamos, vamos Somos devota de amor Nos faltan tres puntitos para subir a Creo que defensor ¿Sí? Defensor de amor Y luego de ahí sigue Paz de Thor Y luego de ahí sigue Rey o Reina de amor Muy bien Eh, qué les iba a contar Eh, también que Pueden ver los videos anteriores que subí Que hace unos días subí el de Splatoon 2 Que probando la nueva arma Que era el de Ramatic Centrifugoneo Y También subí uno de Mario Kart 8 Deluxe Jugando modo batalla Esos videos están Están geniales, están geniales A ver, por si lo quieren pasar a ver Se los voy a dejar en la etiqueta En la parte superior derecha En ese símbolo de exclamación Ahí le pueden picar O le pueden dar click Dependiendo en qué dispositivo Estén viendo el video Y Ahí los va a dirigir a un video Que ustedes elijan Muy bien Venga, venga, venga Otra vez equipo amor Venga Es que en serio Es que yo estoy viendo que este Splatfest lo vamos a perder No, no, no No lo vamos a perder Lo vamos a ganar Hay que estar con la actitud Siempre En lo más alto Puerto Jurel Muy bien Este mapa va a ser Creo que medianamente bueno Para el sniper Pero no para dos snipers Eso no, eso no Eso sí es malo Eso sí es malo Eso sí es malo Eso sí es malo Maldita sea A ver Yo voy a poner en este Punto estratégico No, mejor Mejor acá Que se lo quede al otro De la compañera Yo qué sé Lol Te estás mamando Te estás mamando Men Quedé encerrado Quedé encerrado Maldita sea Se mamó este men Bueno Es agua men Ajá Sí, porque es mujer Bueno, al menos en el juego Es mujer No es que nadie pinta Del otro lado ¿O qué? ¡Toma! ¡Ja! Y creo que fue la que antes Nos mató a todos nosotros Así que ¡Toma venganza, papu! A ver si matamos Con el rayo tintódico ¡Uf! 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 A ver compañero Muy bien Compañeros Relajen ¡Lol! Lol, lol, lol Se está metiendo En nuestra base También, ¿verdad? A ver Recarga la tinta Recarga la tinta No, lol, lol ¿Pero qué pasó ahí? Esta partida la perdemos Pero bien perdida Bien perdida Y lo siento Si me quedé callado Por, no sé Un minuto Dos minutos No sé Pero este estaba Concentrado Sí, claro Concentrado, eh Para nada Concentrado Venga Es que dos Están ahí Para ser un equipo Yo lo siempre He dicho O tienen que ser Los dos muy buenos Para Para, pues Para ser un gran equipo O es que Simplemente mejor No sean dos Eso va a ser Un gran problema Venga 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 Vamos a continuar Si Otro combate Por supuesto que sí Lol Me bajaron Mucho de eso De la fuerza del amor No, estaba en 1930 Me bajaron a 1885 Y eso que solamente Perdí una partida Lol No, yo no entiendo eso Y la verdad Si alguien sabe Explíqueme Qué es eso De la fuerza del amor O sea Cuál es la que cuenta Eso es lo que quiero Entender Cuál es la que cuenta La que dice máxima O la que está O la que dice actual Porque si dice La que dice Porque si cuenta La que dice máxima Pues genial Genial Pero si cuenta La que dice actual Pues ahí sí Hay problemas Porque Ponle que llegaste A 2000 Puntos De fuerza De amor Máximo Y luego Tuviste una racha De derrotas Y bajaste hasta No sé 1700 Y al final Cuentan lo que dice Actual Ahí por eso Mucha gente pierde Pero bueno Estamos otra vez Con el sniper Este es un video Muy extraño Con el sniper Para finalizar Esta es la tercera partida ¿Verdad? Sí, sí, sí La tercera partida Para finalizar el video Vamos a utilizar otra vez Mi arma main Que es el Atomizador dual maestro No, pero ¿Por qué tiene que tocar Con el equipo amor? ¿Qué se está pasando? Doctor García No, otra vez aquí No, no, no Área mutante No Maldición Compañeros Yo creo que lo más Razonable aquí Es que le dejen Al sniper El campear ¿No? Digo, digo Ponerse en punto estratégico Ajá, exacto Eso Ahí Justo se me acaba La tinta ¿Verdad? Ok Matamos a uno No sé Cómo le hice Ahí le estaba dando A alguien Pero no sé Al final No lo maté Y estamos en peligro Oh, qué raro Loli ¿Esta Que está aquí? Agente 3 ¿Qué estás haciendo aquí Compañera? Agente 3 Usted tiene que estar Con el capitán Hibion No sé cómo se llame Allá En el otro Cromopolis Muy bien Muy bien Lo de campear Es lo mío Ya me di cuenta Es mi vocación Yo creo que me voy a dedicar A ser camper Adiós Adiós Gracias A mí no me lo agradezcan Agradezcaselo A esta cosa A las torretas camperas Como así me gusta llamarlas Toma Ok, ok Otra kill Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Curte de los misiles Lol Muy bien equipo Eso me sonó A una granada De los de Está aquí ¿Verdad? No, no, no Lol Lol, 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 lol Pues ahí me hice Unas cuantas kills Con Con el cañón este Que no es No es broma Eso no es broma Toma Este ya fue kill Ya Un tú por tú Toma otra kill Venga Se viene la tercera Se viene la tercera Se viene la tercera Ok Si, tercera Pa tu casa Dijo Este ¿Cómo se llama? Rollo O no sé Como se llame Te viene la tercera